¿Qué le pasó a Lío Messi? Papazo de Lío sería falso, ahí vemos con las manos en la masa, no está comprando en el supermercado ningún tipo de pan de molde, sino que está con las manos en la masa, otro tipo de masa por lo demás. El señor Lío Messi, ídolo, jugador del Barça, se la encontró en esta posición con esta mujer que seguramente le estaba tratando de ayudar con algún, no sé, se le había caído el lente de contacto o algo así, obvio. Bueno, dice, ver a Lío Messi en el pecho generoso de una rubia es la más lactante, obvio que era un fotón que iba a dar vuelta al mundo. Por eso ayer la revista Que Pronto, ah, Que Pronto, la rompió publicando el desliz de Pulga, con una toplera de Las Vegas, cuando estuvo el guatón Ronaldo después de un amistoso. Pero desde el entorno de Messi dijeron que la foto era obra del Photoshop. ¡Ah, es todo lo que es montaje! ¡Ey, es la que photoshopea las fotos! Todo lo que es montaje. Pero espérate, a él yo tengo... ¿Pero cómo? Es un montaje de una revista italiana, ¿cierto? Donde hicieron pasar como que Messi estaba apechugándose ahí con una mujer de... Pero el entorno además es raro, atrás hay una pieza como el respaldar amarillo de un banco, de un mueble. Están como en un partido de fútbol. Hay gente, es como una discoteca, porque hay copas de champán ahí, ahí, sobre la mesa, ¿cierto? Es como raro, ¿qué hombre estaría como agachado, apechugándose a esta mujer? Apechugándosela. Oye, el comercial es muy bueno cuando sale Leo Messi... Comprando pan. Y la mamá es como que le tiene... ¡Oye, le hondo, pero no cacha quién es! Pero no cacha nada. Maravilloso.